Tú que enciendes mi piel, te dejas llevar y apagas mi ser Tú que avivas mi luz, destapas mi voz, me das tu pasión Tú que aplastas mi ser, con fuerza y humor, con felicidad Tú, ojitos de miel, me miran a mí, me llenan de paz Tú, eclipse lunar, que hueles a mar y sabes azar Tú, solamente tú, solamente tú, solamente tú Sin lugar a dudas todos conocemos a Sara y en los últimos tiempos también a Kim Lo hemos relacionado mucho y sin lugar a dudas eso nos demuestra La enorme labor que se realiza desde aquí, desde Sara Pero muchas otras cosas, hoy con Anabelel Domínguez, que es la portavoz de Sara Vamos a conocer un poquito más, ¿qué tal está? Hola, muy bien, pues ahora sí, muy bien, después de una semana angustiados que hemos estado Por la recuperación de Kim, ahora por fin podemos respirar un poco de aire Ahora hablaremos un poquito más largo y tendido de todo lo que ha sucedido con Kim Aunque creo que hay muy poquita gente que no le ha seguido Porque hemos estado de hora en hora pendientes de lo que estaba sucediendo Pero cuéntanos un poco, así, a grandes rasgos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado con Kim? Pues Kim ha sido un perro brutalmente apaleado Nos llamó la policía local de Aría y nos trajeron enseguida al perro Lo cierto es que si hubieran venido una horita más tarde el perro no lo hubiera contado Tuvo mucha suerte que fuimos rápido en actuar, tanto Sara como policía como la persona que lo encontró Fue un buen trabajo en ese aspecto Llegó con contusiones en su cabeza Lo que como consecuencia tiene su cráneo fracturado Algo que iba recuperando poco a poco Pero lo más grave es que tenía un hemotórax Tenía también neumotórax, aire y sangre fuera de los pulmones Algo que fue muy muy grave Y era lo que más hacía que corriera peligro su vida Por suerte hemos estado aquí día y noche con él Velando por él, cuidándolo, vigilándolo 24 horas Y gracias a la atención veterinaria y todo el equipo Pues bueno, hoy después de 8 días Por fin podemos decir que Kim Crucemos dedos Está fuera de peligro Ahora le toca un poco de recuperación psicológica Aún tiene miedo Y bueno, estamos ahí siguiendo luchando por él Para que vuelva a ser un perro 100% recuperado Y 100% feliz Es un perro encantador De hecho, él viene, se deja acariciar Quiere jugar Es decir, no hace ni 8 días que estuvo debatiéndose Entre la vida y la muerte Y sin embargo él ya quiere jugar, quiere moverse Quiere dar besitos a todos Sí, la verdad es que los animales nos dan una lección Cada día de esa superación tan grande que tienen Que a pesar del gran trauma que han sufrido Ellos quieren seguir adelante No quieren centrarse en el pasado Como tenemos por costumbre los humanos Ellos, paso para adelante Vamos a olvidar el pasado Si es verdad que aún Pues sobre todo con los hombres Ya que ha sido agredido por dos personas masculinas Pues entonces ahora los hombres tienen un poco de miedo Algo que estamos trabajando con nuestros compañeros masculinos Y bueno, pues Pero él ya ha visto que tiene un año y medio solamente Es que es casi un cachorro el pobre Él quiere ya olvidarse de tanta veterinaria De olvidarse de tantos cuidados Y él quiere ser un perro normal Quiere salir, quiere jugar con otros perros Y quiere que le cuiden, que lo mimen como un perro más Es encantador Oye, que decías antes que han estado muy pendientes Es verdad, ha sido literal Aquí mismo han estado durmiendo, velando Porque todo estuviera bien Que no surgiera ningún tipo de complicación Que lo pudieran salvar De hecho, el primer día nos contabas que cuando llegó No lo querían ni publicar Porque pensaban que no salía Exactamente Cuando llegó justamente el domingo, día 28 Yo estaba ya preparando justamente para publicar Para dar a conocer su caso Y la veterinaria nos decía Ojo, no publiqué todavía Porque seguramente no sobreviva Porque llegó a un estado muy, muy, muy grave Pero bueno, después de varias horas Parece ser que iba a seguir adelante Y quisimos que esa energía Con la que se vuelca todo el mundo Porque veíamos que necesitaba esa energía Y de hecho, creemos 100% en la energía positiva Que le mandan siempre Toda la gente que nos sigue en Facebook En la web Y en todos los medios Le mandan esa energía Esos pensamientos positivos Y estamos seguros que le ha llegado Y eso es lo que le ha ayudado también A seguir adelante Miles de personas Desde muy diversos lugares del mundo Sí, hemos llegado Tenemos mensajes, por supuesto De toda Canaria Sobre todo, muchísimos mensajes También de la península Incluso nos ha llegado mensajes Pues de Miami De Indonesia De países De Estados Unidos Alemania O sea, tenemos mensajes De todas partes del mundo Por Kim Y pidiendo también justicia Para que se haga Para que no haya tanto Maltrato de tantos animales Ahora Kim está por ahí Haciendo suya Como vemos Ya está recuperando Sí, toma de que está estupendo Sí, ya está un poquito En realidad Tiene mucho apetito Esto de darle a comer Comida tan sabrosa Latita Pollito Estable muy emocionado Y ahora está buscando La siguiente dosis de comida Ya vemos que está buscando Entre los transportines Porque tenemos varios gatos Que se están recuperando De operaciones Y tienen su comida Dentro del transportín Y ahora Kim Pues está buscando A ver si consigue Esa comida de los gatos Es tremendo Es fantástico Sin lugar a dudas Pero quiero hablar precisamente También de esa labor Que se realiza desde aquí Desde Sara No solamente se dedican A este tipo de casos Evidentemente Sino que necesitan Muchísima ayuda Para que esto Siga siendo realidad ¿Qué necesitan? De todo Necesitamos de todo Tanto ayuda económica Como ayuda material Como ayuda personal Me explico Podemos ayudar De manera económica Tenemos el timing Que por un euro al mes Que solamente es un euro al mes La gente puede hacer ese timing Y así donar un euro al mes También se puede ser socio Que es una cuota mínima De cinco euros al mes O apadrinando a un animal Que es una cuota mínima De diez euros al mes Hay diferentes cosas Que se puede colaborar O simplemente Las huchas Cuando se vea una hucha de Sara Por un donativo Lo que se pueda Y cuando me refiero a material Es referente a la gente Cuando limpian sus casas Y ya no quieren la ropa O instrumentos O lo que sea También pueden donarlo O mantas y sábanas Lo donan aquí Y lo que podemos Lo usamos en el albergue Y lo que no Lo solemos poner Los mercadillos de segunda mano Para poder recaudar fondos Y bueno Personal Pues tenemos 200 perros En jaula Que necesitan salir a pasear Porque si no se estresan muchísimo Lo pasan muy mal Entonces cualquier persona Que pueda venir De lunes a sábado Por la mañana O los martes de cuatro a seis Pueden venir al albergue Y sacar a los perros a pasear Ayudarlos a que se rehabiliten Psicológicamente también De esos abandonos Y esos maltratos Que han sufrido Pueden venir Pasearlos Darles mismos Estar con ellos Y esos perros Se van recuperando poco a poco Y no olvidemos a los gatos Que también tenemos 180 gatos Una gatera estupenda Que a quien le gusten los gatos Pueden pasar su tiempo Allí en la gatera Incluso tenemos Sillas y sofás Donde se pueden sentar Leer un libro Y estar allí con los gatos Porque los gatos Se vayan acostumbrando A la presencia de las personas Y se vayan también Un poquito sociabilizando Sería un lugar ideal Para adoptar Claro que sí Es más Cuando decidimos adoptar No se hablamos solamente Una vida Se hablamos dos vidas Porque cuando tú Adoptas un animal Dejas el hueco Para que pueda entrar Otro animal en su lugar Porque en Sara No tiene el funcionamiento Antiguo de las perreras No vamos a sacrificar Por espacio Si estamos llenos No puede entrar Ningún animal Por lo tanto Si tenemos adopciones Mientras más adopciones Tengamos Más animales Podemos salvarlos Entonces es muy bueno Que vengan a adoptar Porque van a salvar Dos vidas Y se van a llevar Un animal estupendo a casa Con todo esto Que ha sucedido Con el caso King ¿Qué reflexión sacamos? Ay Que se acabe ya El maltrato animal Por favor La reflexión es que Tenemos que tener Leyes más duras Leyes más duras Porque la persona Que es capaz De hacer esta barbaridad De un animal Esa persona No se va a parar ahí Su siguiente paso Va a ser Agredir a unas personas Y si no queremos Tener más delincuencia Y tanta maldad En este mundo Vamos a tener La ley contra el maltrato animal Muchísimo más dura Para que erradiquemos El problema más de raíz No esperemos Que sea demasiado tarde Y entonces pues Sinceramente Que la ley se endurezca Y que de cara al ciudadano De a pie Que no seamos cómplices Con el silencio Si sabemos Que un vecino No trata bien a su perro O no lo saca a pasear O se escuchan golpes O se escucha mucho llanto No nos callemos Ellos solo no tienen a nosotros Acudamos a la policía local O si no a una asociación Busquemos ayuda En algún sitio Pero seamos su voz Y ayudémosle La verdad es que casos Como el de Kim No es un único caso Es uno de cientos Por desgracia sí Hace tampoco Tres semanas más o menos Tuvimos aquí A Zahar Que también fue También muy mediática Y llegó No tan grave quizás Como Kim Con la respiración y tal Pero sí que llegó A paleada Su cráneo también Lo tiene roto Por varios sitios Le tenemos que estirpar Un ojito Y bueno Llegó también muy mal Sangrando por muchos sitios Y bueno Lo bueno Entre comillas Que tuvo Zahar Es que sangró hacia afuera Entonces su recuperación Ha sido mejor Kim En lo contrario Su sangramiento Ha sido internamente Y eso ha hecho Que su estado Fuera mucho peor Pero bueno No es el único caso Y ojalá Sí que fuera el último Pero no Que no ha sido el único Como han tenido muchos perros Incluso ahora Estamos tirando De archivos De perros Que nos han llegado Con similares Heridas en la cabeza Y ahora ya empezamos Un poquito a sospechar Que también han sido Perros maltratados Pero por desconocimiento En aquel momento Pues no hemos podido Evaluarlo de manera correcta ¿No? Son perros que ya están recuperados Que están adoptados Y demás Pero sí que hemos visto Que nos estamos tirando Un poquito de archivos Viendo que hay Muchos más casos En el pasado De lo que creíamos que había Y entonces Esto hay que endurecer Las leyes Que las autoridades No se rindan Que investiguen Todo lo que puedan Sabemos que con el caso Kim Porque nos tienen informados Las autoridades Están haciendo un gran trabajo Están investigando a fondo Nos están rindiendo Pero que sea así Con cada caso Que no sea solamente Con Kim Porque es mediático Que hay muchísimos animales Abandonados Y muchísimos animales maltratados Y tenemos que luchar Por todos y cada uno de ellos Y no se trata De que sean Malos perros Sino que son perros Maravillosos De hecho Como bien estabas diciendo Sahara Nos recibían la puerta Raboneando Y quería venir a jugar Y lo mismo ha pasado Con Kim Ocho días después Ocho días después Ya están deseando Tener un hogar Una familia La gente que le quiere Él se siente Muy querido aquí Está Vamos Es un dios Aquí ahora mismo ¿No? Y la verdad Que lo nota Y él lo agradece muchísimo Aún le queda ese miedo Todavía no ha salido De esta zona Y ahora nos queda También Estos próximos días Empezar a sacarlo Poquito a poco Que vaya conociendo otros perros Que vaya conociendo otras personas Para que el miedo Hacia las personas Lo vaya perdiendo poco a poco Pero ya veis que En ocho días solamente Es increíble Lo que nos demuestran Esa fortaleza Esa gana de seguir Hacia adelante Es increíble Enhorabuena por la labor Que realizan desde aquí Desde luego Y un mensaje a todos Ayúdanos a ayudarlos Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!